Bueno, para contestar a las dudas de los espectadores, a las dudas de los ciudadanos, tenemos a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Buenos días, muchas gracias por estar en Televisión Española. Esta mañana hemos estado contándole a los espectadores que su ministerio está negociando a contrarreloj la evolución de los ERTE y hemos estado hablando de la fecha 31 de diciembre. ¿Nos confirma que de momento es la fecha que está encima de la mesa? Bueno, justamente ahora retoman los trabajos la mesa de diálogo social, que, como sabéis, va a estar intensamente trabajando esta semana. Va a ser clave para la resolución de los ERTE, digamos, de transición a otra época. Desde luego, más allá de la discusión que merece la mesa, creo que justamente esa fecha no es la adecuada. Y voy a decir por qué. Pues sencillamente porque nos cogería en la mitad de la campaña de Navidades y no facilitaría, creo que en términos económicos ni sociales, que nos pongamos en la mitad del mes de diciembre a negociar la situación de los ERTE. Por tanto, la fecha está abierta, pero probablemente esa no sea la más adecuada y tengamos que transitar hacia un poquito más. Pero insisto que el plazo está abierto y quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Vamos a continuar con el mecanismo de protección, tanto de empresas como de trabajadores, hasta que sea necesario. Tenemos que dar certidumbre a las empresas y de verdad, lo vuelvo a decir, mensaje de tranquilidad. Si es necesario continuar, vamos a acompañar a las empresas porque hemos visto que el mecanismo ha sido muy eficaz. O sea, a priori, en esta primera prórroga, estaríamos hablando de después de la campaña de Navidad. Quiero respetar a la mesa de diálogo, han de ser el protagonismo estas semanas de los agentes sociales y creo que además con los datos que ellos tienen, diarios por sectores, van a calibrar muy bien cuál es la fecha que necesitamos. Pero siempre con una característica y es que, más allá de la versatilidad, lo que tenemos que tener claro es que va a continuar la mesa tripartita. Por tanto, dejamos la puerta abierta para que, si es necesario, desde luego el mecanismo permanezca. Y siempre manteniendo un mecanismo que hemos desplegado en el último acuerdo social, que son los ERTE de rebrote, que estamos viendo, por desgracia, estos días, que son de una gran eficacia. También hemos leído que se proponían limitar los ERTE a aquellos sectores que estén especialmente afectados por la pandemia. ¿Esos sectores cuáles son? ¿Los han definido ya? ¿Cómo se decide? Bueno, a día de hoy partíamos de 550.000 empresas en España que han estado en ERTE y 3.400.000 trabajadores y trabajadoras que se han visto protegidos por un ERTE. A día de hoy tenemos poco más de 700.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE. 130.000 lo están en ETOPS, por circunstancias de producción, organizativas, son pocos, y los restantes, los 600.000 y pico mil, están por causa de fuerza mayor. Ahí los tenemos muy localizados. Es comprensible que con la estructura productiva de nuestro país, fundamentalmente el turismo, pero el turismo con toda su cadena de valor, pues hay una serie de dependencias de facturación vinculadas también al comercio, la cultura, el transporte, el transporte aéreo, marítimo, fluvial, las agencias de viaje. Me detengo la cultura porque es muy importante, lo están pasando muy mal, es decir, que realmente la mesa de diálogo social conoce, como conoce el gobierno hoy, dónde están realmente los problemas. El sector de la prensa, sectores que tenemos, insisto, muy localizados, pues casi están sin ningún tipo de actividad. Por tanto, vamos a transitar con las necesidades de los sectores afectados, con ductilidad y también, como hemos dicho, con los ERTE de rebrote, porque lo que hemos de tener es un mecanismo que permita, si una localidad o una empresa o donde fuere es necesario volver atrás, pues tenemos un mecanismo que creo que con gran éxito se ha diseñado. Precisamente desde el sector turístico, habíamos oído hablar que ellos proponían alargar los ERTE, prorrogarlos hasta Semana Santa o hasta verano. Ya que me dice usted que el 31 de diciembre es una fecha extraña, ¿podríamos estar pensando ya en Semana Santa? Bueno, yo he estado en Baleares con los representantes desde el tour, con el sector turístico y creo que lo tenemos claro. Claro, lógicamente hay comunidades autónomas que están muy afectadas por el turismo, lógicamente Baleares, Canarias, pero también Cataluña, singularmente Barcelona, Madrid y otros lugares, Andalucía, que están muy afectados por el turismo, que sabemos que las lógicas son diferentes. Fíjese, justo ahora termina la campaña turística que no existió en Baleares y en teoría comienza la de Canarias. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos a ver cómo va la situación a partir de este último trimestre, pero lógicamente el turismo, insisto, va a sentirse acompañado por estas medidas siempre que lo necesite. Cuando estamos hablando de sectores, justamente lo que estamos diciendo es direjamos los recursos públicos a aquellos sectores que lo necesiten. Yo estaba en Baleares en un hotel que justo el que tenía al lado estaba completamente cerrado. Las calles en las ciudades turísticas están cerradas, por tanto, quiero decir que tranquilidad y creo que ha sido muy positivo los trabajos que hemos tenido con los representantes del sector turístico, con la patronal española, para detenernos en el mismo. Lo veo que no me quiere dar una fecha. No, no, es que no tiene mucho sentido porque me equivocaría. Siempre digo que, ¿por qué voy a decir 31 de diciembre si estamos viendo que es un error? Creo que lo que hemos de saber es que vamos a tener mecanismos de protección cuando lo necesitemos, por decirlo claro. De acuerdo. Otra de las características que se celebraba mucho que tenían esos ERTE era lo del contador a cero, que durante el periodo en que un trabajador estaba en ERTE no contaba el paro. Y fuentes de las negociaciones nos dicen que el gobierno se plantea quitar ese contador a cero. ¿Es así? Bueno, la mesa está abierta. Voy a explicar el contador a cero, porque es histórico. Lo que hemos diseñado en el Real Decreto 820 es que los trabajadores y trabajadoras que hayan estado acogidos a un ERTE, esto es a día de hoy 3.400.000, si en el futuro son despedidos, deseamos que no, le vamos a reponer una prestación hasta 180 días. Este mecanismo es el que hemos diseñado. Quiere decir que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que hoy, a día de hoy, hayan estado en un ERTE, si dentro de un año y medio lo despide, insisto, ojalá que no, le vamos a reponer esa prestación por 180 días, que jamás ha pasado en la historia de nuestro derecho laboral. Por tanto, tranquilidad, porque el mecanismo este va a permanecer para quien ha estado en ERTE desde el 15 de marzo hasta lo que prorroguemos del día de hoy. Pero reponerle 180 días es reponerle seis meses. Correcto. Eso significa que si una persona ha estado en ERTE desde marzo y sigue en ERTE, por ejemplo, hasta finales de diciembre, a partir de que se produzcan los seis meses, sí que empieza a descontar el paro. No, no es así. Lo que le reponemos es una prestación de seis meses, pero pensemos que el denominado popularmente contador a cero no opera hasta que uno sea expulsado de su empresa. Cuando eso fuera así, fíjese, puede haber casos muy diversos, puede suceder sencillamente que esa persona ya haya complementado sus cotizaciones y sea innecesario, pero puede ser el caso contrario, que no tenga cotizaciones suficientes, a todas esas personas le vamos a implementar su prestación en seis meses. Esto es mucho, créame, porque desde las reformas legislativas del Partido Popular ha caído la protección social en desempleo en 26 puntos. Estamos asistiendo, pues como los parados y paradas de nuestro país, tras el tránsito de los seis meses, ven reducida su base reguladora del 70% al 50%, son elementos que ya me consta, saben que hemos tenido una mesa de diálogo social muy profunda en este sentido y han llegado a acuerdos, desde luego se trata de reconducir esta situación. Por tanto, digamos que el contador opera a futuro, no opera ahora mismo y lo va a hacer para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan estado en ERTE. En ERTE y 180 días, de acuerdo. Me lo apunto. Le voy a pedir respuestas un poquito más breves, que tengo un montón de preguntas. Vale. A partir de los seis meses, cuando estás en ERTE, pasas de cobrar el 70% al 50%. ¿Eso va a quedar así? ¿Van a recuperar la idea del 70%? Esto lo han pedido en la mesa de diálogo los sindicatos y creo que tienen razón y desde luego el gobierno es muy sensible a esta reforma del Partido Popular, que es muy negativa. Por tanto, nos inclinamos por, sí, a partir de los seis meses en esta negociación, mantener la política de rentas y mantener el 70% de la base reguladora. De acuerdo. Otro tema. Vamos a ver si lo tenemos preparado. Vamos a hablar del teletrabajo. La pandemia, de repente, nos encontramos, nos vimos todos inmersos en una situación en la que nos vimos abocados, tanto las empresas como los trabajadores, al teletrabajo sin tener las cosas preparadas y sin que hubiera una legislación adecuada. Vamos a darles unos ejemplos. Olivia. La crisis de coronavirus ha cambiado nuestra forma de trabajar y veremos si en algunos casos es para siempre. La tasa de teletrabajo ha pasado en nuestro país aproximadamente del 5 al 30% durante la pandemia. Estamos hablando de seis veces más. No ha llegado a ser uno de cada tres teletrabajadores, pero seguimos a la cola de Europa. ¿Qué ocurrió durante el confinamiento? Bueno, pues que en muchos hogares españoles tuvimos que improvisar en muy poquito tiempo una oficina en nuestro salón, en este caso. Tuvimos que poner una mesa, una silla, un ordenador, artículos de papelería, conexión wifi, que en muchos hogares no había, tuvieron que contratarlo. Y claro, en toda oficina improvisada hay gastos de luz, hay gastos de agua, hay gastos de calefacción, aire acondicionado, wifi, como mencionábamos. Es quizá uno de los aspectos más controvertidos de la ley de teletrabajo que se está negociando en estos momentos, pero nos preguntamos, ministra, ¿quién paga todo esto? Bueno, a día de hoy ya la mesa de diálogo social sobre el teletrabajo está terminada. Fue un trabajo creo que muy intenso. Quiero agradecer a los agentes sociales todas sus aportaciones y queda simplemente una reunión de carácter técnico. ¿Qué va a pasar con esta ley? Pues creo que va a modernizar las relaciones laborales en nuestro país y nos va a adecuar al acuerdo europeo de teletrabajo, que ya es del año 2000 y que fue revisado en el año 2009 y que España estaba ajeno al mismo. Es cierto que en la reforma del Real Decreto 3.2012 se incorpora el trabajo a distancia, pero no daba salida a las relaciones laborales de hoy en día. Por tanto, estos trabajos ya rápidamente, esta ley va a salir adelante con cuatro características. La primera de ellas va a ser una ley con carácter voluntario, es decir, nadie puede imponer el desempeño de los trabajos en tu casa o en otro lugar en el que tú elijas, ni el empresario ni el trabajador. Dos, va a ser una ley que garantiza la igualdad de derechos tanto en el trabajo presencial cuanto en el trabajo a distancia, no puede ser de otra manera. Tercero, lógicamente lo que tiene que ver con todos los elementos, los derechos colectivos de representación social y también, obviamente, una ley que compensa gastos. Lo que hemos desplegado en pandemia, que hemos hecho, fue la primera norma que hicimos, dijimos, hágase rápidamente teletrabajo en aquel artículo 5, junto con el plan Me Cuida. Pero ya anunciábamos que eran medidas deficientes porque hicimos una autoavaluación para los trabajadores y trabajadoras, es decir, había mucho riesgo. El factor clave es que la compensación de gastos opera y tiene que sufragarlo, lógicamente, el empresario. Entiendo que si falta una reunión técnica, no va mañana al Consejo de Ministros. No, 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 estamos pendientes. Esta semana vamos a dar prioridad a la mesa de los ERTE, pero bueno, va a ir en esta semana. Te voy a preguntar una cosa que le pregunté al presidente del gobierno hace unas semanas, se lo preguntó a la ministra CELA después y no conseguí una respuesta, que es la siguiente. Estamos a vueltas con los padres, que tenemos a los niños en el colegio. Si tu hijo da positivo en coronavirus, el padre o la madre tiene derecho a una baja médica, pero si tu hijo se tiene que aislar, tiene que estar en cuarentena, porque es otro el niño que ha dado positivo, esa baja no se puede coger. ¿Cuál es el mecanismo que van a poner encima de la mesa para que los padres podamos estar más tranquilos? Estoy totalmente de acuerdo, yo también, para estar más tranquila con mi hija. Vamos a ver, lo que tenemos a día de hoy es el plan Me Cuida, que es un plan también de largo alcance, que permite la flexibilización absoluta de las jornadas, el cambio de turno y también... Sí, ministra, pero el plan Me Cuida es una baja no remunerada, o sea, tú te vas a tu casa, puedes cogerte unas horas para cuidar de tu hijo, pero sin cobrar. Sí, complementado con el Real Decreto 6, en el que, como decía usted, tenemos una incapacidad temporal por cuarentena. Lo que está haciendo ahora mismo el ministro Escrivá es extender esta IT por cuarentena a los supuestos que usted refiere, y esto está siendo ahora mismo objeto de debate en la mesa de diálogo social. De esta manera extendemos esa protección para que, primero, no puedan ser despedidos, y dos, lo más importante, que podamos cuidar a nuestros hijos. ¿Y cuándo estará resuelto? La mesa de diálogo social esta semana es clave. Sí, piensen que tenemos antes del día 22, que culmina el plan Me Cuida, y además hubo un compromiso en Baleares para que los agentes sociales no agotaran, digamos, que el tránsito de los 30 días de septiembre. Y ya hemos empezado los coles. Y hemos empezado los coles, ciertamente. Le quería hacer otra pregunta. Hoy en el Confidencial leemos que el gobierno planea no hacer la subida del salario mínimo interprofesional para 2021. ¿Tiene usted primera noticia? Primera noticia, y desde luego, como ven en el plan normativo que se ha aprobado, van a ser los agentes sociales en diálogo, como siempre, con el gobierno, los que planteen esta situación. Si quiero poner en valor que la subida que hemos tenido del salario mínimo interprofesional ha sido muy fuerte. Parece que poco a poco nos vamos acercando a los países europeos, aunque todavía quedamos muy lejos. Y, ministra, para acabar, tengo que preguntarle por el caso Neurona. Unidad Podemos está investigada, como usted sabe, por irregularidades en relación con Neurona. Y el kit de la cuestión está en sí, por esos 363.000 euros que Unidas Podemos pagó a Neurona, Neurona prestó servicios. ¿Prestó servicios? Lo desconozco. De verdad, en primer lugar, no formo parte de Podemos. Y, en segundo lugar, desconozco la causa judicial. Y, en tercer lugar, desconozco el procedimiento. Lo que tengo muy claro también es que, bueno, he seguido lo que ha dispuesto la Fiscalía estos días y muy lejos de las pretensiones de algunas formaciones políticas, bueno, lo que sucede siempre con Podemos es que casi se me permiten una persecución permanente acerca de intentar involucrarla en alguna actividad ilícita. Parece claro que esto que hacemos los diputados y diputadas, que hacíamos con donaciones a nuestras formaciones políticas, en mi caso a otra, pero en el caso de Podemos a Podemos, desde luego son acciones muy valorables y solidarias y nada que ver con aquellas presuntas imputaciones que se hacían. Bueno, y estamos viendo cómo transcurre en el plano judicial el tema. Sin lugar a dudas. Vamos con preguntas de nuestros tertulianos. Lucía, cuéntanos. Buenos días, ministra. Yo quería preguntarle por otras personas que necesitan protección social también, además de los parados. Esas 700.000 peticiones que hay del ingreso mínimo vital, ustedes aprobaron el ingreso mínimo vital, dijeron que era fundamental para proteger a los más débiles, para no dejar a nadie atrás y tres meses después el ingreso mínimo vital parece que lo han cobrado el 1%. Yo no conozco a nadie, no ha aparecido a nadie que diga yo he cobrado el ingreso mínimo vital y sin embargo hay 700.000 personas esperando. ¿Qué ha pasado, ministra, en estos tres meses? ¿Por qué no son ustedes capaces de pagar ese dinero? Bueno, en primer lugar, el ministro Escribá ha comparecido estos días y creo que va a comparecer expresamente por este asunto. Es cierto que las personas que han percibido este ingreso creo que son en torno a 80.000, pero algunas peculiaridades. Piensen que la Tesorería General de la Seguridad Social es una máquina, digamos, con todos los datos que dispone sobre nosotros, pero es cierto que cualquier herramienta que incorporemos nueva necesita de nutrientes que a día de hoy van con cierto retraso. Pero creo que va a comparecer el ministro Escribá para que en profundidad explique lo que van a hacer. Me consta también que van a reforzar los servicios, pero aquí lo dejo porque no llevo la gestión del ingreso mínimo vital. Enric. Sí, buenos días, ministra. Quisiera saber si en el seno del gobierno y particularmente entre usted y la ministra de Economía, en estos momentos existe, digamos, una unidad de criterio y una sintonía en el enfoque de la prórroga de los ERTE en los términos que usted ha explicado al inicio de la entrevista. Sí, creo que sí. Yo creo que todo el gobierno estamos trabajando de manera mancomunada, y con una vocación. Y es que no tiene ningún sentido dejar caer el sistema de protección social que creo que es valorado por todo el país y dejarlo caer justamente cuando más lo necesitamos. El momento clave, creo que, de la enorme pandemia y de la crisis social y económica que vivimos ahora es justamente en este momento. Ahora es cuando necesitamos no dar un paso atrás. Y de verdad que tanto la ministra de Economía, vicepresidenta económica, como el gobierno, en su conjunto estamos trabajando en esta clave, mejorando la protección, tanto para los desempleados, no solo el aumento de la base reguladora, sino también nuevas prestaciones para los fijos discontinuos, para dar tranquilidad, para continuar con la política de rentas, pero con un diseño que además, fijaos que cuando está el diálogo social, va a ser esa mesa la que disponga cómo vamos a actuar. Por supuesto, con el criterio del gobierno, que insisto, sí va en la misma dirección. Borja. Hola, buenos días, señora ministra. Le quería preguntar por el teletrabajo, porque probablemente es uno de los mayores cambios que ha traído la crisis del COVID en el ámbito de su ministerio. El hecho, seguramente, como nos explicaban, solo el 4,8% de la población trabajadora española del trabajar algún día de la semana desde casa, ha generado alguna serie de consecuencias negativas. Y en general, o sea, en concreto, le quería preguntar por dos. Primero, existe ya evidencia de que el teletrabajo sobrecarga a las mujeres en casa. Es decir, tienen todo el trabajo que tenían antes, en unas condiciones que no son más idóneas, seguramente, porque no estábamos preparados para ello, y esa parte del trabajo doméstico no desaparece. Y la segunda, el segundo sector sobre el que le quería preguntar, es el de los trabajadores más vulnerables. Porque existe también evidencia de que la posibilidad de teletrabajar no está homogéneamente distribuida a lo largo de la distribución salarial, es mayor para las clases medias y altas, es mucho menor para las clases más vulnerables. ¿Existe algún plan en el Ministerio, van a dedicar alguna de la partida de los 140.000 millones de fondos europeos para tratar de atajar esas consecuencias no tan benéficas que tiene el teletrabajo sobre los sectores más vulnerables? Debe pedir la respuesta más corta que la pregunta. Correcto. Está todo estudiado. El teletrabajo tiene enormes riesgos. Las mujeres nos sobrecargamos con trabajo presencial y con teletrabajo. Yo, en mi experiencia, en mi despacho profesional, atendía a mi hija y eso que tengo un padre que coopera con el cuidado de mi hija, pero tampoco hagamos muchas disfunciones. También hemos visto, ¿no?, lo que señalábamos, que el tiempo de pandemia, todos y todas con nuestros hijos en el regazo teletrabajando, no es el modelo. Por tanto, tiene muchos riesgos, como usted refiere. Dos, el teletrabajo lo ha cambiado todo. Tiene sesgos y puede tener fisuras de clase, de género, bueno, y riesgos también en materia de prevención de riesgos laborales. Por eso creo que este debate que hemos tenido del diálogo social tan intenso, casi más de dos meses y medio se ha estado negociando, creo que va a quedar una muy buena ley en el marco europeo y, sin duda, la pregunta, creo que lo más relevante que indicaba, es que los fondos de reconstrucción son claves y me parece que vamos a elevar una nueva forma de trabajar que va a cambiarlo todo. Piensen que la estructura de la negociación colectiva, que teníamos, ¿no?, pluses de convenio por desplazamientos, por un montón de elementos, van a cambiar solo por esta facultad. Y sí, efectivamente, el Ministerio está trabajando, desplegando muchos planes ya que se conocerán estos días para digitalizar todos los servicios públicos de empleo, para cambiar las políticas activas de empleo que son claves y para los jóvenes. Las vamos a ir presentando a lo largo de estos días en el marco también del diálogo social. Ana. Sí, saliéndome un poco de lo que son sus competencias, ministra, buenos días. Quería preguntarle porque hoy hemos abierto el telediario de Televisión Española, el primer informativo de la mañana, con los incendios forestales en Galicia. Hemos conocido el fin de semana las residencias de mayores con las privatizaciones y unas pésimas condiciones. El inicio del curso escolar se ha retrasado en Galicia. ¿Qué le pasa a la izquierda en Galicia que Feijóo sigue ganando mayorías absolutas? ¿Ha hecho ya alguna reflexión al respecto? Llevo haciéndola durante muchos años. Creo que la primera reflexión que ha de hacer las izquierdas en Galicia es que Feijóo es un gran adversario. Y por tanto creo que para ganar, lo primero es reconocer al adversario. Y me parece que el señor Feijóo, con la distancia ideológica que profeso con su partido, desde luego es un gran candidato. Es de lo mejor que tiene el Partido Popular y me parece que se aleja bastante de lo que está desplegando la propia dirección de Génova en estos momentos. Es dramático porque la realidad galega, que conocemos las dos muy bien, nada tiene que ver con la gestión del señor Feijóo. Las residencias, la dependencia en Galicia es un drama. Servicios completamente privatizados con carencia de recursos o la educación de los niños en el rural y de las niñas que tienen enormes deficiencias. Lo de los incendios es una vez más poner en solfa servicios que son claves, que han de ser públicos, que no pueden ser recortados como ha hecho el señor Feijóo y además evidencia algo clave y es que carecemos de una adecuada política de prevención de incendios en Galicia y también en otros lugares de España. Ministra, en este programa queremos que nuestros espectadores también le hagan preguntas y tenemos una pregunta de un ciudadano que no está de Marina. Buenos días, Ministra. Le tengo que decir lo primero, que ha sido usted la representante pública de momento que ha venido aquí al plató de la hora de la 1, que más preguntas nos han hecho llegar los espectadores. Y le voy a hacer una que creo, por lo que está bicheando en Twitter, que usted le ha respondido por privado, pero se la hago porque entiendo que es una pregunta que interesa a muchísimas familias en este país que también nos están viendo ahora. En concreto, le escribí a Marisa si la prohibición de cortes de agua y luz para los hogares vulnerables, que están hasta ahora, hasta el 30 de septiembre, si se van a volver a prorrogar. Le he contestado en privado a Marisa, como hago a muchas personas. Me consta que la vicepresidencia segunda está trabajando en esto y no tendría mucho sentido que mantengamos y prorroguemos liquidez para empresas con los préstamos ICO, que mantengamos los ERTE y que no continuemos con el escudo social, que creo que también ha sido un hecho diferencial en esta pandemia. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Ministra, yo le quería hacer una última pregunta. ¿Qué pasa? Los ERTE, las bajas con niños con coronavirus, sin niños con coronavirus, el Estado, ¿hasta cuándo puede pagar todo esto? Pues también mucha tranquilidad, porque sin lugar a dudas, por primera vez hemos vivido en la historia un cambio en el seno de la Unión Europea. Digamos que la Unión Europea se autoemmienda, abandona las recetas de la austeridad que fueron catastróficas singularmente en nuestro país. Piensen que las recetas de la austeridad en Europa, los hombres de negro junto con la gestión de austeridad del señor Montoro y del señor Rajoy, hicieron que España tardara casi diez años en salir de esta crisis. Justamente Europa lo que está haciendo es todo lo contrario. Tenemos capacidad de financiación, tenemos una oportunidad única. El presidente del gobierno ha demostrado su liderazgo obteniendo una financiación que, insisto, es histórico para nuestro país y ahora lo que tenemos es un gran reto, la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, de presentar proyectos que eleven a nuestro país y demostrar además que vamos a aprovechar para transformar digitalmente también en lo verde y cohesionar nuestro país. Esta es la clave junto con el mandato principal de ese acuerdo europeo que refiere el apartado 19 que es la creación de empleo y de empleo de calidad. En esto está trabajando todo el gobierno. Le quería hacer otra pregunta que también nos ha llegado mucho a través de redes y nos la hemos guardado en el tintero y es que la semana pasada también oíamos que se estaba planteando el gobierno favorecer o premiar en cierto modo a las personas que quisieran trabajar más allá de los 65, de los 67 años y penalizar en cierto modo a los que se quisieran prejubilar. ¿Cómo ve usted esa medida? Bueno, este tema se está discutiendo en el seno del pacto de Toledo y es cierto que hay una negociación abierta entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Yo creo que el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. En datos EPA tenemos un 36,5% de parados jóvenes a día de hoy. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes. No solo eso, es que el mercado de trabajo español tiene dos características. Uno, está profundamente envejecido, necesita de renovación permanente. Fíjense, la ministra Valerio en el Real Decreto 28-20 tuvo que hacer un remedio para la renovación de las plantillas dirigidas al sector industrial, en este caso de la automoción. Y en segundo lugar, desde luego penalizar las carreras profesionales en un país que tiene una estructura productiva que no es la de los países europeos, es decir, penalizar que limpiadoras, albañiles, que gente que está en el comercio, muchas dependientas que tenemos en los comercios de todo el país trabajen más allá de esa edad, yo creo que no es el camino correcto. Pero insisto, esto se está dialogando en el marco del Pacto de Toledo y entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Pero ministra, los economistas nos dicen que alejar la edad de jubilación nos acerca al modelo europeo. ¿Qué hacen el resto de países con los jóvenes? Esta afirmación no es así, en primer lugar, porque el modelo europeo ya me gustaría a mí tenerlo. Me gustaría tener el modelo europeo en los salarios y con salarios europeos tendríamos también cotizaciones europeas y, por supuesto, prestaciones públicas, pensiones europeas. Voy a dar un dato solamente para que lo conozcan los oyentes. La pensión máxima en nuestro país la perciben a día de hoy 336.000 personas. Esto es el 5,2% de los 9,7 millones de pensiones que hay en nuestro país. Quiere ello decir que el 95% están en una franja de pensiones muy bajas. Y me consta, lo conozco muy bien esto, me consta que los pensionistas, lo vamos a ver ahora en este tramo tan delicado hasta diciembre, tienen enormes dificultades para pagar la luz, para pagar sus servicios básicos. Por tanto, creo que ya me gustaría ser Europa en este momento, pero la realidad del modelo español es otro. Insisto, la urgencia ahora mismo es la incorporación de los jóvenes, o podríamos hablar, por ejemplo, de la jornada laboral europea. Digo, porque estamos viendo ejemplos de países que como medida de conciliación, aunque yo discrepo, la reducción de la jornada no es una medida de conciliación, pero sin lugar a dudas, desde luego, estamos a años luz de los modelos europeos en este sentido. Pero creo que la prioridad, el reto, es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. ¿Y qué planes tiene usted para hacer eso? Bueno, pues vamos a desplegar justamente estos días. Vamos a arrancar con una jornada en la que estará el propio presidente del gobierno con una remodelación de las políticas activas que, si me permiten, durante 35 años en nuestro país, creo que merecen un cambio para adecuarnos. Ahí sí que a buenas prácticas que tenemos en nuestro país, por ejemplo, en el País Vasco y otros lugares, no solo el País Vasco, y asemejarnos más a Europa. Y también, como hemos dicho, proyectos que se van a incorporar en el plan de reconstrucción, el Ministerio de Trabajo ya los tiene diseñados, y con un enclave también de digitalizar todo el sector. La formación es clave. Hemos lanzado un programa de formación, Digitalízate, que está dando formación gratuita en capacidades digitales a muchísimos trabajadores y trabajadoras que lo requieren. Y, desde luego, la apuesta es firme. Vamos a lanzar esta primera jornada. Vamos a continuar con la conferencia sectorial. Y ya hemos dialogado por primera vez. Se va a propiciar una norma, después de 30 años, que aglutine todas las políticas activas de empleo. Ya está dialogada con todas las comunidades autónomas y en la mesa de diálogo social. Y, lógicamente, después toda la estrategia de empleo juvenil, que en estos días la irán conociendo todos ustedes. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por estar en Televisión Española. Gracias a usted. Esta es su casa. Es un placer. Cuando quiera, puede volver. Gracias, es un placer. Fenomenal. Y con las claves.